bueno bienvenido al capítulo número 12 donde ya me di a la tarea de avanzar un poquito no mucho simplemente estuve recolectando recursos hablando de titanio acuérdate que en el final del episodio anterior nos agotamos todo el titanio por lo tanto necesitaba más acabo de construir las tres taquillas que te había mencionado de nuevo de oro cobre y plata porque el oro bueno aquella taquilla ya la tenemos llena y estamos empezando a llenar esta otra ya estuve trasladando un poco de recursos también de mi otra base la pequeñita que tenemos cerca de la cápsula a esta y pues estos son los resultados del titanio conseguimos llenar esta taquilla esta otra en mitad de esta y todavía tengo más titanio en la otra base la pequeña entonces ya tenemos suficientes materiales como para poder empezar a trabajar un poquito no te parece el punto ahora va a ser que necesitamos 20 unidades 5 10 15 20 perfecto cuatro líneas vamos a llevarnos esta es la segunda bueno realmente ya no sé cuánto titanio tomé vamos a llevarnos todo eso y ahora se trata de construir los materiales justos y necesarios uno de estos ya tenemos dos y por supuesto el segundo lingote de plastiacero excelente por cierto hay un logro me acabo de fijar en los logros de que tiene el juego y hay uno que dice que debo crear un pez monada un pez monada son esos ya lo crie pero no me lo cuenta a ver si te escaneo me cuenta es monada ahí está pez monada pero a ver si lo agarro a lo puedo agarrar vamos con él afuera igual y necesito sacarlo a que respire un poquito a ver si salta el logro pez monada ya está escaneado el número dos no me tirar dice a lo puedo tirar a ver lo quiero tirar aquí ahí este logro ya saltó encuentra e incuba un huevo de pez monada pues era necesario no tenía pensado sacarlo del acuario pero ahora tenemos esta molesta mascota aquí he leído que tiene muchísima vida entonces que es muy muy difícil de que lo puedan acabar por eso pues hay que dejarlo fuera un rato a ver si cumple alguna función si vemos que que me estorba demasiado lo regresamos lo regresamos a la pecera y que ahí se quede y también estuve viendo que hay varios huevos de pez monada regados en el en el mundo de subnautica en serio estás manoseando mi traje brown te digo hay varios huevos de pez monada nosotros encontramos dos pero son como seis o siete huevos de pez monada que hay en total entonces créeme no andamos tan perdidos respecto a los hábitats vamos a necesitar crear la piscina luna no necesitamos una habitación grande lingote de plastia 0 por 2 únicamente esto y vamos a ocupar una cúpula de cristal ya no le vas a meter un tercer piso no creo cúpula de cristal vidrio esmaltado por 4 titanio por 4 y litio por 2 vidrio esmaltado aquí tenemos dos unidades de vidrio esmaltado vamos a jalar un poquito más con esto es más que suficiente y los dientes de acechante son necesarios para el vidrio esmaltado ya me traje dientes de acechante justamente deben de estar por acá aquí tenemos cuatro dijimos verdad entonces tres piezas de dientes de acechante por acá la cuarta pieza como te das cuenta tenemos un desastre en esas taquillas porque bueno necesito más espacio y ahora vidrio cuatro unidades dijimos una dos y con estos dos hacemos vidrio esmaltado que es con el diente y la segunda genial ahora ya que tenemos eso vamos por los otros dos de vidrio esmaltado vamos por los cuatro de titanio 1 2 3 4 y vamos por los dos de litio que me pedía 1 2 genial ahora es tan simple como salirnos de acá con nuestro pez monada creo que ya voy a quitar estos paneles solares realmente no sirven de nada ahí porque no cumple ninguna función ya que tenemos la planta de energía nuclear realmente me da un poquito igual listo como no se puede encimar ahí estás pero te quiero justo arriba eso es lo más arriba que se puede poner de verdad o quizás va así no sé va así o va así pues vamos a ponerlo así igual es de esta manera pero no se desperdicia el espacio es monada demonio suéltame el tipo se está metiendo donde no lo llaman o por favor gente se va a empezar a inundar esta cosa refuerzo 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 o refuerzo litio y titanio por tres litio 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 y titanio por tres no 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 contaban con esto verdad donde 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 sea donde sea donde sea donde sea donde sea lo que importa es el refuerzo estúpido estúpido pesmonada quítate de ahí uff cómo ves esto te dije no espérate todavía no es suficiente el agua se sigue reparemos 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 se reventó algo por acá no el agua sigue entrando carajo no veo de dónde está roto para solucionar esto tienes que andar vagando por toda la nave o por toda la estructura para ver dónde rayos se hicieron los agujeros eso era todo no sigue entrando el agua creo que se rompió una parte de arriba vaya aquí también se rompió los purificadores no puedo creerlo ya se está drenando el agua y puedo acceder a mi almacén al parecer sí pensé que se afectaría más la base pero afortunadamente no no puedo creerlo en serio te juro que ni me pasó por la cabeza el hecho de que pudiera inundarse la base bien ya que esto se está drenando escaleras titanio por dos curiosamente sólo me dejó ponerla ahí entonces ya que tuve que quitar la estación de modificación vamos a volverla a colocar por acá ahí se ve bien y dime funcionó así que tú también te rompiste listo está correcto pero si te fijas allá está nuestro refuerzo que colocamos la desventaja de los refuerzos es que no se puede construir nada sobre ellos por lo tanto hay que reubicar la posición de ese refuerzo para que no esté como que estorbando demasiado mira 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 así que podemos acceder ah estás pensando lo mismo que yo poner un estanque aquí para que sea un estanque gigante de dos pisos y podemos meter más vida marina me gustaría sí yo creo que voy a hacer eso voy a construir aquí otro estanque total aquí está el espacio y dijimos que el techo va a ir de vidrio sería de esta manera cierto pues mientras tanto lo ponemos de vidrio ya si es necesario poner un tercer piso ese pez monada me está desesperando si es necesario meter un tercer piso pues retiramos el techo de vidrio y lo cambiamos por otro listo que tal se ve mmm se ve bien bien más o menos y ahora para darle un poco de dramatismo no estaría mal que hiciéramos un poquito de por ejemplo así no se puede verdad poner directamente un tubo curvo no tendríamos que poner un tubo así simplemente por bocetear a ver si ponemos este aquí ya fui a construir un poquito de vidrio para que se vea algo más llamativo y bonito y que me dices ponemos uno de vidrio aquí adelante o ponemos uno normal por ejemplo quedaría de esta manera dice construye refuerzos o quita las partes débiles oh por favor maldito pez monada ya se estaba rompiendo de nuevo todo esto no de hecho se rompió bien bien otra vez se está restaurando todo entonces sabes que primero vamos a colocar mamparos mamparos en todos los sitios donde hay que colocar un mamparo para que precisamente esto ya no esté pasando los mamparos dan muy buena resistencia titanio por 3 y goma de silicio goma de silicio tengo bastante creo yo si vamos a tomar unas cuantas y hay que colocar mamparos déjame ver por ejemplo entra un mamparo por aquí no necesita ser más larga la puerta entra un mamparo aquí si mira ahí tenemos un mamparo luego aquí podría ser otro mamparo entra uno acá me gusta que entre uno aquí tampoco quiero encimar demasiados mamparos donde donde prácticamente no se necesitan mira valor actual 3.8 apenas estamos en 3.8 necesito otro mamparo por ejemplo aquí es que si no le da soporte a la base se me va a estar inundando a cada rato hay que abrir este y ahí dice un valor actual de 6.8 por acá de casualidad entra otro mamparo si 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 aprovechemos a poner puertas donde hace falta 9.8 ya se agradece un montón necesitamos otro mamparo yo creo que por aquí ah ya está uno ah no me gusta demasiado la posición de este mamparo se puede poner uno aquí en la entrada si prefiero aquí en la entrada es que este como que lo noto demasiado céntrico ah bueno es que aquí terminaba el túnel entiendo no pero aún así lo prefiero acá a ver vamos a colocar un refuerzo por acá listo 16.8 que tiene de soporte vale todavía no es una gran cantidad pero por lo menos ya tenemos un poco mejor la base mmm bueno creo que cambió un poquitito es que quería gastar un poco de de materiales para ver cómo podría quedar esto no se ve tan mal a ver máquina expendedora sirve para algo me da comida una máquina expendedora que no sirve para nada tiene una imagen acá simplemente jajaja pensé que me iba a dar comida o algo pero es decorativa bueno me estoy dando cuenta que me va a hacer falta una bestialidad de recursos simplemente estaba probando ahorita a qué me refiero porque necesitamos crear un tercer piso gente aquí necesitamos un tercer piso de esta estructura y como sabes no es nada barata ah eso es lo malo vamos a tomar estos dientes de acechante esto por acá esta goma de silicio aquí sabes qué otra cosa necesitamos no sé si crear eso primero te cuento debemos de crear una estructura probablemente va a ser una sala multiusos y esa estructura esa estructura debe de contener puros refuerzos esa estructura debe de contener puros benditos refuerzos y no va a cumplir ninguna función que sea medianamente decorativa por ejemplo repito puede ser una sala multiusos que la pongamos aquí un tercer piso podríamos hacer un tercer piso de esta sala multiusos pero si hacemos un tercer piso de la multiusos tenemos que borrar todo lo que hay ahí dentro tenemos que quitar los purificadores tenemos que quitar los vidrios de aquí y acto seguido poner en cada uno de estos huecos puros refuerzos van a ir tres refuerzos ahí y otros tres refuerzos de este lado y eso ya nos daría mucho soporte para la base en general solo que este piso estaría totalmente tapado y no tendría las purificadoras pues porque las purificadoras necesitan un espacio cada una entonces al este sitio estar totalmente tapado podría servir como una pequeña cafetería ponemos mesas y no sé otra cosa que sea útil y por acá arriba hacemos un tercer piso una nueva sala multiusos la cual si va a tener ventanas de vidrio no mejor dicho no va a tener tantas ventanas de vidrio la cual va a tener una purificadora aquí una purificadora acá una purificadora ahí y una purificadora allá entonces tendría cuatro purificadoras más aparte en estos espacios laterales sería vidrio para que ahí se vean las purificadoras dentro y quizá en la punta una escalera podría funcionar ¿qué te parece? si vamos a hacerlo ¿no? vamos a hacerlo pero para todo esto que te estoy contando pues obviamente se necesitan recursos y ahora la pregunta es si tengo los recursos necesarios ¿tengo espacio para dejar herramientas? no tengo demasiado vamos a tomarnos un litro de agua que ya veo que me está haciendo falta vamos a dejar aquí esto el escáner la herramienta de reparación esto también los botiquines ¿por qué? porque necesito la mayor cantidad de espacio posible ustedes lo siento tanto pero me tienen que dar esto acto seguido tengo que destruirlos me duelen el alma pero no podemos tenerlos más aquí nos los llevamos otra vez es que si no hacemos esto no podemos concentrarnos en hacer crecer la base porque si no a cada rato se nos va a estar inundando y ese va a ser un problema bien, vamos por más titanio necesito más titanio fíjate ya me me acabé toda una taquilla y media creo yo sí, ya me acabé toda una taquilla y media necesito más titanio todo el que se pueda y ahora vamos a fabricar una escalera ah, cierto, ¿cuál una escalera? si todavía no creamos la sala multiusos que necesito ¿y por qué salió la idea de hacer un tercer piso? ¿por qué necesito un tercer piso ahí? porque este túnel lo quería conectar con la sala escáner su madre ese... te digo ese piso lo quería conectar con la sala escáner pero resulta que la sala escáner no entra si te fijas no entra porque está chocando con esta... con esta edificación de aquí por eso no entra y necesita elevarse un piso más para que pueda estar perfectamente compatibilizada con el túnel y pues el túnel no puede no hay nada que me dé altura en los túneles así que solo hay túneles horizontales más no verticales este es un túnel vertical pero no se puede ah, que sí se puede mmm... se ve extraño aún así no, se ve extraño voy a hacer el tercer piso se va a ver más bonito entonces voy a hacer un tercer piso aquí de la sala multiusos como habíamos dicho tú vivita y coleando listo, listo mmm... además se ve con volumen la base una base con volumen siempre se va a ver bonita dirás, ¿de dónde sacaste eso? de mis tiempos de cuando jugaba Minecraft ya sabes que a veces las... las bases que son planas, cuadradas y todo eso pues no tienen mucho sentido y se ve a veces mucho más bonita una base que tiene profundidad en los bloques que tiene diferentes alturas entonces también en las casas de los Sims los Sims 3 sabes que a mí me gustaba mucho ese juego me gusta mucho ese juego aunque no lo he jugado últimamente demasiado de hecho ya tiene meses que no lo juego demasiado pero eso no quita que el juego de los Sims 3 me gustara mucho vamos a tomar unas cuantas unidades de litio y por acá más titáneo así entonces la... el diseño de una base siempre es mejor cuando manejas distintas formas distintas alturas distintas perspectivas y es lo que intento hacer acá nunca me había puesto así tan en detalle a construir en Subnáutica pero creo que ahorita va a valer la pena aquí está titanio por 3 y litio como te había dicho todo esto va a ir de refuerzos así es que si no después la base va a quedar muy fea mira 22.4 ahí agregamos otro lo malo es que me estoy acabando el... el titanio rayos y este pesa asqueroso solo viene a estorbar 36.4 ahora 43.4 y con esto 50.4 esa es una resistencia enorme ah y todavía queda un grupo ahí pero la pregunta sería tengo titanio pero ya no mucho cualquier cosa pero se ve extraño necesitamos ponerlo ahí ya no tengo litio aquí tengo más titanio pero ya es el que sobra no puedo creerlo pero ve el lado positivo de todo esto gracias a todos estos refuerzos nos va a ser posible montar una buena base listo 57.4 tal vez no se vea lo mejor del mundo ahí pero ya te dije vale la pena espera la purificadora de agua ocupa vidrio no alambre de cobre y aerogel entonces vamos poniendo las ventanas donde hacen falta te parece sería una aquí otra en el lateral otra en la parte de atrás y finalmente otra aquí en el otro lateral me hace falta vidrio pero eso ahorita se arregla dijimos que aerogel verdad el aerogel se crea con las esponjas y rubí va a ser muy necesario el rubí ahorita entonces hay que ir sacando esponjas yo creo que unas cuatro o cuantas con cuatro está bien primero necesito ver cuántas esponjas se necesitan para el aerogel ahorita se necesita una simplemente y entonces tomamos uranita no 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 tomamos rubíes traigo cuatro esponjas pues cuatro rubíes tres cuatro que otra cosa necesitamos alambre de cobre uno pero titanio por tres necesitamos doce de titanio los tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce sí tenemos dos piezas de alambre de cobre entonces me hacen falta dos piezas más solo necesito crear dos aerogeles y dos alambres de cobre bueno eso ya me da un poco de explicación dos aerogeles primera segunda y te dije que dos alambres de cobre cierto cobre por dos cuatro de cobre uno dos tres cuatro cuatro creo que ya lo tenemos todo pero ahorita me estaba acordando que uff dónde voy a poner la escalera no se puede poner ahí se puede poner acá ¿sabes qué? por extrañas razones que desconozco no me deja poner la escalera no puedo poner la escalera vaya, 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 vaya ¿qué tenemos aquí? ni siquiera aquí en el centro me deja poner la escalera ¿qué sucede contigo? ¿por qué no me deja poner la escalera? ¿y me dejarías poner un tubo de comunicación vertical? no, no me deja tampoco ¿qué tenemos aquí? déjame ver por qué es vamos vamos a poner vidrio creo creo que es porque no hemos completado la ventana recuerda que cuando una estructura está incompleta de cierta manera no la puedes utilizar como punto de apoyo así que quiero creer que es por este vidrio que no estaba completo y así lo colocamos de todos modos se me ocurre una solución y creo que puede ser mejor que la de la escalera dime, ya ahí está ¿lo ves? es extraño este requisito ay, mira, y puedo poner la escalera de seguido a ver, me encantaría ¿se une? ¿para formar una sola escalera? no no, si entonces no se une no la quiero ahí no la quiero ahí pensé que se iba a hacer una sola escalera pero créeme que a veces es difícil cuando tienes una sola escalera que comunique dos plantas tú le intentas dar click a la de abajo y le das click a la de arriba y te subes hacia arriba o quieres este subir y de repente le das un milésima hacia abajo y te bajas entonces no, no, no es un poco molesto y enfadoso hacer eso vamos a a tener la escalera por acá de todos modos vamos a hacer el plan que tenía lo que se me ocurrió es que podríamos ya cuando tengamos el tercer piso allá y tengamos la sala escáner aquí pues vamos a crear un sistema de túneles le llamo túneles a esos soportes de ahí vamos a crear un pequeño sistema de túneles que nos comunique esta cápsula con la sala escáner y con el tercer piso que vamos a tener de este lado de la sala grande y por qué no ya nos comunicaremos con alguna otra estructura que vayamos fabricando y así vamos haciendo una especie de anastomosis donde todo va a estar comunicado para un lugar en específico bien, pero ahorita ya vamos a poner las purificadoras que por algo hicimos las cuatro ¿verdad? cuatro materiales cincuenta y dos y ahora ¿cuánto me reduce? también atento con la energía ¿eh? dos mil quinientos vamos a succionar una de energía increíble cuarenta y nueve de resistencia al casco y ahí está cuatro purificadoras enormes y esta es la sala del agua ¿qué podríamos crear aquí en el centro? no sé ¿cabe una pecera? no, no cabe ¿cabe una planta biológica? mira, sí cabría una planta de estas pero no tendríamos por dónde pasar porque todo estaría saturado de espacio además no necesitamos toma calorías recomendada por ejemplo podríamos tener una sala una sala de escáner aquí o ¿cómo te llamabas? estación de modificación ah, una maceta pero también mira ocupa todo el espacio tendríamos que estar brincando o algo por el estilo ¿necesito algo que sea más pequeño? por ejemplo unas macetas decorando no toda la cápsula está ocupada tanto por los vidrios como por las purificadoras entonces si necesito construir algo tendría que ser algo que se posicione en el suelo por ejemplo este escritorio por ejemplo esta mesita por ejemplo esta encimera o sea cualquier cosa que se pueda poner en el suelo funciona bien podría ser una encimera y una cafetera pero ¿sabes qué? yo creo que entonces se queda así esta sala por ahorita ya nos despedimos de aquí no vamos a necesitar estar ahí más ya nuestra pequeña herramienta de reparación o de construcción está peligrosamente baja de baterías vamos a dejar los sacos de gel que tuve que recolectar de aquí y a despejarnos un poquito el inventario del resto de objetos ¿sabes lo que significa, no? ahora significa que debemos de ir a nuestra otra base a tomar baterías y también a recolectar más titanio bueno, tengo titanio en la base pero debemos de buscar aún más titanio porque ya no lo acabamos y todas las piezas no van a salir de la nada ¿cierto? más considerando que necesitamos el tercer piso y también hay que traer más dientes de acechador si es que los encuentro hay que dejar sal extra por ahí y por acá también dejamos todo esto que no lo voy a utilizar bien, bien a ver decidí regresar porque vamos a hacer una cosita importante ya me agoté por cierto todo el titanio que he estado recolectando también me vine me fui a la base a traernos más recursos por ejemplo litio los dientes todo lo que nos quedaba ya en la otra base lo único que nos queda ya en la otra creo que semillas un par de decorativos y un poco de titanio también extra que tengo por allá ahorita acabo de fabricar un lingote de plastiacero ve aquí está acomodado el azufre el poco que tenemos también el níquel que tenía el traje brown y el que teníamos guardado aquí ya tiene una taquilla exclusiva para los dientes la goma de silicio también ya le hice su propia taquilla por aquel aceite pero todavía no tenemos aceite los sacos de gel que están por allá los rubíes una segunda taquilla por si se nos llena la primera hongos de las profundidades por eso es hongos P hongos profundos una taquilla extra para la sal una taquilla para las placas de coral que fui a farmear placas de coral el agua que nos están produciendo y también los botiquines entonces así es como estamos organizando ya por ahorita acá arriba y si te percatas de que tengo materiales en el inventario es porque fui a agarrar cuarzo con el traje prawn una beta de cuarzo que estaba por allá abajo no muy profundo y me di cuenta de que no le hemos hecho los módulos que necesita todavía por ejemplo ah litio pero si ya traía litio conmigo ahora sí necesitamos la mejora del jet del traje prawn porque el que tenemos es una basura por lo tanto quiero ver si vale la pena y además el módulo de profundidad de meca 1 ahora con esto bueno no estaría mal meter otra mejora otra mejora que nos permita más espacio de almacenamiento pero creo que ya no cabe porque solo le entran 4 mejoras ¿no? sí sí en efecto que sería la mejora del jet y la mejora de profundidad que ahora pues puede bajar hasta 1300 metros eso es agradable pero no busco tanta profundidad ahorita simplemente le hice esa mejora porque como me acordé ahorita que estoy farmeando pues ya ha llegado el momento de hacerlo ya que antes lo estábamos ignorando un poquito y necesito titanio necesito litio necesito litio mira no estaría mal conseguir cobre conseguir cobre conseguir titanio y que otra cosita me gustaría ah sí sí se nota la mejora del jet puede subir mucho más rápido y también veo que responde más rápido al caer genial lo que procede ahora es estar buscando rocas ya sea de cobre ya sea de hierro pero necesitamos rocas sabes creo que me vine al sitio equivocado lárgate de aquí nadie te quiere ver au me atacó te vale mi advertencia te quedas fuera de aquí cochina lárgate quiero la uranita traigo botiquines conmigo verdad traigo dos que bueno que bueno no me gustaría morir y además estamos ya en los 536 metros de profundidad y no veo nada que valga la pena o sea no veo rocas creo que debí haberme ido a otro bioma por ejemplo el de la al del bioma de las setas rosas te acuerdas donde nos estaban persiguiendo aquellos gusanos enormes ese bioma de setas rosas tenía rocas de magnetita de cobre de titanio entonces habría valido la pena un curvador maravilloso no quiero enfrentarme a un curvador ahorita ya es eso es de necios mejor simplemente continúo mi camino a donde sea que me estuviera dirigiendo ya me perdí bueno acabo de encontrar la entrada de nuevo al bioma este de los fósiles no era mi intención venir acá pero veo que allá arriba no hay rocas de ningún tipo allá arriba no cero imagino que por acá igual tengo mejor suerte vamos después de todo estoy buscando únicamente piedras de titanio por favor es lo más común del mundo mira ahí hay rubíes las gelarrayas aquí tampoco veo que haya nada útil genial aquí hay más azufre pero no tengo el brazo para recoger sabes que me habría tardado menos tiempo en andar buscando chatarra allá arriba en la superficie y después transformarla en titanio como lo he estado haciendo hasta ahora pero no aquí me tienes en medio de la nada tratando de buscar rocas de titanio siendo que era la cosa más común del mundo pero por extrañas razones al parecer ahora es algo rarísimo tanto el cobre como el titanio como el cuarzo no hay nada a ver vamos a salirnos un momentito del traje brown porque quiero sacarle el brazo gancho este no traes nada en la cajuela cierto pues traes como se me ocurrió venirme para acá sin comida soy un demente me vine para acá sin comida afortunadamente nuestro traje brown trae provisiones pero no abuses no podemos hacer esto es que no contaba con que iba a llegar tan profundo buscando buscando titanio esto es una ridiculez voy a llevarme el azufre y vamos a intentar buscar cosas que nos sirvan esto que es diamante no esta cosa ya tengo mucho mineral de níquel por ahorita no, no quiero mineral de níquel prefiero el azufre cristalino aquí hay, aquí hay titanio bien escucho un gritón muy cerca de mí hola no, no hay nadie necesito más titanio y más cobre porque yo me imagino que para la construcción del CMOD a ver me voy a aventar por aquí de todos modos ya tenemos el módulo de profundidad MK1 el litio no estaría mal tampoco, fíjate porque estamos ocupando bastante pero prefiero enfocarme en las piedras de titanio mira, estamos a una profundidad de 794 metros y acuérdate que el máximo de profundidad del del prawn era 800 metros si no me equivoco wow, una de estas lombrices me quiere atacar eh inténtalo infeliz las voy a hacer licuado eh aléjense de mi cochinas con este taladro puedo convertir en licuado a cualquiera de estos mineral de níquel por allá creo que eso es más níquel será posible? sí, aquí estamos podridos de níquel fíjate, cuando busco níquel no me salían piedras de níquel andábamos buscando en las más profundas profundidades y ahorita que busco algo tan simple como el titanio me dan níquel listo, se lo busco, regresó por más y hombre, tuve que destruirla si no, no iba a dejarme de molestar lo malo es que no traigo el escáner porque con el escáner tengo que escanear a esa criatura bueno, a esa criatura que ya se está yendo cada vez se está flotando más está yendo con sus ancestros bien, eso me gusta, eso me gusta perforar oro fíjate que oro tengo mucho hombre, hay un brazo estorbándome en la cara porque a que se debe? ya, gracias no hay espacio para este objeto de verdad, ya me llené por completo ahí veo más rocas de recurso pero ninguna de las que estamos buscando que sería titanio o cobre en su defecto ahí hay rubíes pero tampoco quiero abusar demasiado vamos a sacar todo no es demasiado titanio, sabes? yo creo que aquí no vale la pena venir a buscar titanio estamos demasiado profundo y arriba prefiero andar recolectando chatarra o rocas de titanio que también debería de haber al final me rendí y me estoy llevando níquel es que no encuentro el el titanio no encuentro demasiado y pues ya que estamos acá es mejor aprovechar los recursos que están a nuestro alrededor y ya en otro momento buscamos el titanio que estoy buscando arriba alguien viene porque le de un taladrazo no sabía que el titan el leviatán este también se podía meter ahí abajo creí que le tenía miedo ya llenamos nuestro inventario tengo aguas suficientes? si viene por mi lo siento amigo no quiero un mordisco tuyo porque estoy seguro de que me va a bajar bastante vida que me dices? nos llevamos uranita ya que estamos acá? para no estarnos preocupando después de que hay no tenemos para crear células de energía ni nada si vamos a llevarnos la uranita después de todo nos va a hacer falta la terminamos por completo genial y acá hay más níquel pues me lo voy a llevar también no hay espacio para este objeto ya nos aturamos totalmente del inventario entonces es momento de escapar pero ahora por donde es? es por allá vamos a volver a salir por el bioma de las algas azules pues emprendemos nuestro camino a casa llenos de níquel, de rubí, de uranita y un poquito de titanio no era lo que tenía en mente pero pues tampoco está mal observa esto que dice aquí? titanio ya cuando me lleno del inventario ahora si me avientan el titanio parece broma verdad? parece broma pero así me tratan los juegos siempre a mí así me tratan nunca me dan lo que quiero o lo que neces... otra roca de titanio otra no una dos me avientan en toda la cara ahorita anduve dando vueltas y vueltas y... una tercera roca de titanio tercera como serán infelices tercera roca de titanio estoy seguro que hay una cuarta por aquí más hongos de las profundidades que realmente no me hacen falta pues sabes que? ahora vamos a regresar aquí para intentar farmear todo el titanio las rocas de titanio no me digas que eso es cobre no me digas que esto es cobre es oro, si ya sería el colmo que también fuera cobre ahí tenemos uno de esos curvadores enfadosos pero yo me voy de acá señor curvador no quiero... uy ahí hay otro curvador maldita sea no traigo el brazo gancho como se me pudo olvidar algo tan importante según yo ya iba a escalar para irme pero ahí hay un curvador también a donde apunté a irme bueno entonces déjame pongo el brazo gancho porque alguien aquí inteligentemente quería escapar por las paredes pero sin el brazo gancho esto es oro también verdad? si bien llegamos, llegamos, llegamos y ahora necesitamos una cosa que se llama plataforma ¿puedo ponerla de casualidad aquí abajo? no, no me deja ponerla aquí abajo vamos, no seas tan exagerado necesito una plataforma ahí abajo bueno, ya sé por qué no me dejaba poner la plataforma abajo simple y sencillamente porque no tengo plomo no tengo plomo entonces por eso hay que dejar la uranita por acá abrirnos un poco de espacio en el inventario ves, te dije ya se me saturó el cajón ese de rubíes y por eso tengo otro por acá arriba sabemos que tenemos rubíes en exceso por ahorita el azufre siempre está bien tener un poco de más y el níquel creo que vamos a necesitar otra taquilla para níquel ahora sí, ya que despejamos un poco el inventario necesitamos plomo no me molestaría encontrar alguna alguna piedra gigante de plomo porque no tenemos demasiado entonces hay que ir a farmear plomo ahora sí, ¿me dejas? ¿me dejas? ¿me dejas? ¿me dejas? ¿me dejas? no me deja mira, aquí me deja no sé por qué aquí me deja y allá abajo no pero eso me basta y me sobra ahora simplemente oye, ¿quieres cancelar la construcción? gracias simplemente nos apoyamos aquí y de acá saltamos aquí es que si no es muy complicado acceder a la bahía de vehículos como se estaba quedando sin carga acá dice cargando 48% entonces lo necesitábamos con carga otra cosita que necesitaba hacerle al traje brown no, nada, simplemente necesito que se cargue abrir el contenedor y nos llevamos todo lo de dentro nos salvaron los suministros no me había llevado comida pero como aquí dentro sí tenía pues me salvaron vamos a regresar un pescado curado y una botella de agua para tratar siempre de tener ahí un poco ya que como me está dando hambre justo ahorita por eso saco eso que te dije mira aquí otra botella no la había notado pues listo trabajo por hacer refiriéndome al farmeo de recursos nos hace falta mucho titanio no conseguí lo que quería que era precisamente eso níquel ¿se alcanza a guardar todo? sí debemos de construir el tercer piso la sala escáner todo esto lo estamos haciendo ahorita pero pues es mejor ahorita que que nunca como avanzamos mucho consiguiendo los planos del traje brown y todo eso estamos dejando un poco de lado la base y luego vamos a llegar al final del juego y ya para qué mejoramos la base o para qué la construimos es mejor darle ahorita prioridad y aunque nos estemos digamos retrasando en avanzar en la historia pues estamos consiguiendo progresar en la base de esto y te aseguro que acá arriba ya tenemos 8 litros de agua entonces los sacamos para poder almacenarlos cuando nos haga falta sal sacamos únicamente la sal cuando nos hace falta agua sacamos el agua únicamente y así se ahorra energía y optimizas mejor las purificadoras que 4 ya es un buen número con 4 podemos conseguir el agua que necesitamos para nuestras excursiones la sal como ya había dicho antes y poco a poco va tomando forma la base eso me agrada aquí van botiquines y aquí agua listo vamos a quedarnos con 3 litros poco a poco va subiendo hacemos un guardado y nos vemos para el siguiente capítulo de Subnautica hasta luego